Sigue bailando, chiquilla Eres una niña bonita, lo que yo estaba esperando Tienes unos ojos muy bellos, con los que me has hechizado ¿Esto qué me pasa cuando te veo caminando? El corazón se me acelera, y es por todos tus encantos Es lo que me pasa niña bonita Cada vez que quiero besar tu boquita Y gozalo Bésame, que estoy ilusionado Bésame, me traes enamorado Bésame, yo quiero besarte más y más Bésame, me subes hasta el cielo Bésame, eres la niña que quiero Bésame, yo quiero volverte a besar Y se prendió el sabor Con el muñeco de la cumbia Y ese piel, la prueba ilusión Es lo que me pasa niña bonita Cada vez que quiero besar tu boquita Y gozalo Bésame, que estoy ilusionado Bésame, me traes enamorado Bésame, yo quiero besarte más y más Bésame, me subes hasta el cielo Bésame, eres la niña que quiero Bésame, yo quiero volverte a besar Bésame, que estoy ilusionado Bésame, me traes enamorado Bésame, yo quiero besarte más y más Bésame, me subes hasta el cielo Bésame, eres la niña que quiero Bésame, yo quiero volverte a besar